Después de deleitarme viendo la trilogía de 50 sombras de Grey, he venido a decirte las razones por las cuales no deberías ver estas películas. Primero hablemos de la sinopsis. Ana es una inexperta estudiante universitaria a la que le encargan una entrevista con el enigmático multimillonario Christian Grey. Lo que empieza como un trabajo sencillo, poco a poco se convierte en un trabajo poco convencional, dejándose llevar por el sofisticado estilo de la vida de Christian. Ana descubre sus secretos y explora sus propios deseos. Ambos viven un romance apasionado, incontenible, en el que ponen a prueba los límites que podría alcanzar su relación. Y como personajes, simplemente hablaremos de Anastasia Steele, Christian Grey y todos los demás. Ahora sí, hablemos de las razones por las cuales creo que no sería muy bueno ver esta trilogía. Primero, planteamiento. Básicamente es Anastasia en el papel de Cenicienta, solo que un poco más caliente la cosa. En la primera, ella conoce a Christian, un hombre guapo, rico, pero que oculta un grave secreto. La forma en cómo lleva sus relaciones no es sana, por lo que Anastasia quiere cambiarlo. Mi primer duda, si todo es consensuado porque hasta firman un contrato, ¿por qué sería visto como malo? Digo, en la intimidad, si todo es de común acuerdo, no habría problema, ¿o sí? Total, se terminan, pero vuelven, y así se la pasan. El presupuesto sí es mejor que After y se nota un poco más de calidad en las tomas, los escenarios, el vestuario. Digo, porque si Christian es rico, tendríamos cosas de mejor presupuesto, ¿no? Relación tóxica. Desde presión por parte de la familia de Christian hacia Anastasia, de que no era el mismo pero desde que llegaste él es otro, hasta el típico de que él la protege y aprovechando que tiene dinero, prácticamente la tiene siempre vigilada. Ella, al principio según se hace la empoderada, pero hay que ser honestos, después accede a todo lo que él quiere. Ahí te lo hacen ver que no es por dinero, sino por amor. Lo que conocemos en realidad como relación codependiente, esto de no puedo vivir contigo ni sin ti, si no le pusieran ese tinte de amor, tendríamos un thriller o una película de terror. Actuación. Honestamente, cada vez se ve más evidente que no hay química entre estos dos. Los villanos que aparecen en la segunda y tercera entrega en cada ocasión se ven más exagerados. Es como si fuese una película de televisión infantil, aunque sabemos que es todo lo contrario. Para mí, conforme van pasando las películas, se ven menos creíbles y eso que en la primera no convencen. Trama. Y seguimos con lo mismo. ¿Cuál? Simplemente toda acción es conveniente para tener intimidad, no hay más. Es una estira y afloje para darle una supuesta intensidad a la relación y con ello a la trama, pero no tiene ningún sentido. La Rosa de Guadalupe saca mejores historias que esto. Además de que siempre existen las famosas red flags disfrazadas de amor. Valores. ¿Amor? Disfrazado, claro. Porque existe más codependencia, posesividad, no hay apoyo mutuo. Cristian hace como que le importa a Anastasia, pero es algo superficial para cumplir sus deseos. Entonces es egoísta. Más que valores, diría yo que son antivalores. Secuencia. Todas las películas tienen relación. Los detalles que aparecen en cada una es lo que hace que parezca una película de televisión. Vestuario. No creo que la parte de vestuario sea mala. Bueno, sobre todo en los protagonistas. Conforme avanzaron las películas, sí se ve un poco mejor. Digamos, decente. Hasta ahí, no hay más. Estereotipos. Hablando de ello, Anastasia en la primera entrega era una chica pura, tierna, dulce. Claro, con su carácter. Incluso el tipo de vestimenta parecido, la verdad, a Betty la fea. Cristian, en cambio, un hombre bien vestido, elegante, atractivo. Él es el chico multimillonario, pero que esconde algo y ella va a hacer hasta lo imposible por hacer que cambie. Sin embargo, conforme pase el tiempo, ella es arrastrada a la perversión de él. Claro, todo con amor. Resolución del conflicto. En realidad, todo lo que pasa es para conveniencia de una escena íntima. En la segunda y tercera entrega hay villanos, que evidentemente odian o están obsesionados con Cristian. Porque claro, hay que odiar al multimillonario y atractivo como toda novela donde no soportan ver felices a los protagonistas. Al final, todo se resuelve y son felices, menos en la primera donde terminan separados, pero a los dos minutos de la segunda se reconcilian. Así que no se preocupen. Si me preguntan, la trilogía no tiene una historia tan profunda que sustente tantas entregas o tantas películas. Creo que con una sola película hubiese sido más que suficiente. La trilogía completa se merece para mí un 50%, pero si ustedes la ven, corre ya bajo su propio riesgo. Y bueno, para mí, esas han sido las razones por las cuales no deberían ver la trilogía completa de 50 sombras de Grey. Recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Nos vemos en el siguiente.